Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único a través de OVM Radio La Primera. Hoy quiero comenzar el programa con una pregunta que creo que muchas veces nosotros a lo mejor ni siquiera nos la hacemos. ¿Qué sería si usted perdiera la vista hoy? ¿Cuáles serían las cosas que serían más importantes o que a usted le sería más difícil? Manejar, por supuesto, el no poder ver los rostros de su familia, el no poder ver los paisajes si se tiene que ir de viaje o perder su independencia. Yo creo que todas son importantes, pero necesitamos ver que la vista es un regalo. Y hoy vamos a estar hablando justamente de una de las enfermedades que podemos ayudarnos a evitarla si nosotros hacemos lo que necesitamos hacer. Los invito a que podamos conversar hoy sobre el glaucoma. El glaucoma es una condición degenerativa, es decir, que se va produciendo a través del tiempo, en la cual el ojo, que contiene líquido, un líquido que parece agua, pero que está dentro del ojo, al provocarse una atupición en el drenaje, porque esta agua se renueva constantemente, diariamente, esto se tapa y allí empieza a ocurrir una presión. Y esta presión provoca que al nervio óptico le produzca el deterioramiento y, por supuesto, lo que lleva al final es la ceguera. Pero, ¿cómo podemos nosotros ver y darle solución a esto? Para eso estamos hoy y por eso es que quiero que ustedes entiendan un poquito más el privilegio que tenemos todos nosotros de ver. Hay personas que no lo tienen, hay personas que nacen sin poder tener visión. Hay otros que por causa de accidentes han perdido la visión. Pero nosotros que estamos bien, que estamos sanos, si se puede decir así, porque muchas cosas, si no estamos haciendo lo correcto, probablemente no estemos tan sanos como pensamos. Como les digo, si nosotros podemos entender que este glaucoma lo podemos, podemos nuestro cuerpo ayudarlo, esa es la clave. Pero hablemos un poquito más del glaucoma. El glaucoma también tiene sus etapas y tiene también sus condiciones. Hay tipos de glaucoma. El glaucoma, uno de ellos es el glaucoma de ángulo abierto. Los más comunes, les voy a hablar, son el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. También el de ángulo abierto se caracteriza por el aumento de la presión. Este es más común y se afecta a las personas entre un 70 y un 90%. Es el que, digamos, de los glaucoma más comunes, el abierto es el más recurrente dentro de las personas. Como les decía, en un 70 y 90%. También hay otros tipos de glaucoma que no se dan tanto, pero se llaman, que son los menos comunes. Es el de tensión normal, el que viene por condición congénita y también el glaucoma secundario. El 70% de las patologías oculares se solucionarían con la nutrición. Y esa fue, para mí, fue la clave otra vez para poder hablarles de lo importante que es que nosotros aprendamos a comer balanceado y a comer realmente lo que nos nutre y no lo que nos llena o lo que nos hace sentir que estamos satisfechos. Es importante que tengamos en cuenta de que la salud visual va a depender y el que nosotros podamos tener ojos saludables durante toda nuestra vida si nosotros estamos comiendo correctamente. En los estudios mostraban que una de las cosas que ayuda muchísimo son los antioxidantes, porque parte de la complicación que tienen también nuestros ojos y que lleva a estas condiciones es el estrés. El estrés oxidativo que tiene nuestro cuerpo, pero también el estrés como tal. Hemos hablado en otros programas del estrés. El estrés es bueno de cierta manera a nuestro cuerpo, pero hay otro estrés que causa realmente los problemas que estamos teniendo. Y una de las cosas que le causa estrés a nuestros ojos son las pantallas de televisión, las pantallas que estamos siendo cada vez y constantemente estamos siendo expuestos a esto. Hay necesidad de tomar tiempo aparte. Los científicos y las personas que estudian esto nos están pidiendo que por lo menos tomemos unos descansos de unos 15 minutos. O sea, si usted está 30 o una hora delante de una pantalla, tiene que salirse de ella y por lo menos darse 15 minutos para que su ojo pueda descansar y pueda seguir funcionando como corresponde. Yo creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos detallitos que yo les estoy dando, todos estos consejos que les estoy trayendo, porque si nosotros queremos guardar y cuidar este templo maravilloso que Dios nos dio, es responsabilidad nuestra. Averigüe también que los ejercicios son importantes, pero hay ejercicios que hay que hacerlos con cuidado y son el levantamiento de pesos, porque entre las cosas que también descubrí es que si nuestro corazón, la salud de nuestro corazón está bien, nosotros también estamos ayudando a nuestros ojos, porque la irrigación sanguínea que recibe nuestro ojo viene del corazón. Entonces necesitamos entender que todo lo que está ahí adentro y todo lo que tenemos está conectado. Si nosotros queremos tener una buena salud visual, también tenemos que tener una buena salud cardíaca, por lo tanto hay que ayudar a evitar llegar a tener presión alta o presión baja. Todo esto le podemos ayudar al cuerpo si usted considera siempre la nutrición. Y por eso mismo es que también les traje una lista y por supuesto, primero detalladamente, ¿qué son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos que están funcionando para que nuestro cuerpo tenga una buena salud ocular o podamos evitar de alguna u otra manera que este glaucoma, que es como les dije, una enfermedad degenerativa, que se maneja principalmente en personas de 80 años. O sea, los que más padecen de esto son personas ya mayores. Pero en los estudios se ha logrado descubrir que aún en recién nacidos o pequeños niños y adolescentes también pudiera darse esto del glaucoma. Porque como les comenté, este es el líquido que tiene el agua. Si no hay un buen drenaje y se tapan los conductos de drenaje, va a provocar esa presión que afecta al nervio óptico y el nervio óptico en un momento ya va a dejar de funcionar porque este es el que lleva la imagen a nuestro cerebro y así es como nosotros podemos ver. Bueno, volviendo a lo de la nutrición. Como les digo, los alimentos que están ricos en vitamina C, E y A son los que más nos van a estar ayudando a nuestra visión. También los ácidos grasos, como les decía, los oligoelementos siempre son importantes. Y según indican los estudios realizados por el Instituto Nacional de Visión de los Estados Unidos, estos nutrientes se asocian con un menor riesgo de padecer degeneración macular, también cataratas y ojos secos. O sea, no solamente vamos a estar ayudando a nuestros ojos a poder, digamos, detener un posible glaucoma, sino que también estos que acabo de mencionar. Y vamos a ver cuáles son los alimentos para que usted tenga en cuenta realmente que lo que puede ir a estar comiendo para poder ayudar a su cuerpo a evitar todas estas enfermedades. Y vamos a empezar con el huevo. Interesante porque el huevo, la yema precisamente, es la que tiene la leutina y la ceaxantina, que era lo que yo les estaba comentando anteriormente. Y estas ayudan a prevenir la pérdida de la visión, pero de la visión nocturna sobre todo. O sea, como ustedes ven, nuestros ojos son un órgano que realmente es impresionantemente maravilloso y que cuida de nosotros para que nosotros podamos disfrutar de la visión y de poder estar, ¿cómo se llama esto? Vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Por el otro lado tenemos el jugo de naranja, que tiene la vitamina C, las espinacas y las acelgas, que tienen otra vez la leutina y la ceaxantina. También tenemos el brócoli, que es otro que también tiene la vitamina C. También tenemos el repollo, que lleva la vitamina A. Tenemos la zanahoria, que esa tiene los beta-caroteno, que el beta-caroteno se transforma nuevamente para poder llegar a ser vitamina A dentro de nuestro cuerpo. También los frutos secos, la quinoa nuevamente, el omega-3 y las ostras. Cuando hablo de omega-3 estoy hablando de pescado, de salmón y ostras, como están escuchando ahora, porque todos estos elementos, nuevamente les digo, si lo ponemos, si lo tenemos constantemente en nuestra dieta, vamos a estar ayudando a nuestros ojos a mantener su salud. El glaucoma nuevamente, como les comento, es algo degenerativo. Es algo que si nosotros hacemos, como les digo, una alimentación balanceada, vamos a estar ayudando a nuestros ojos a evitarlo o a alargarlo aún más para que nuestros ojos puedan estar saludables. Bueno, no puedo dejar de irme siempre sin decirles que tienen una herramienta a través de Cayani y por eso los invito a estar en bienestarúnico.cayani.net para que puedan ir a disfrutar de este suplemento nutracéutico que tiene todos estos elementos y que les puede ayudar a que su cuerpo se pueda tener una regeneración celular natural y pueda apoyar a cada uno de los órganos y en especial ahora, como les estoy comentando, sus ojos. Esto es lo que les pude traer esta semana. Espero que toda esta información pueda ser de mucha utilidad a usted y a toda su familia. Bueno, esta es Claudia Muñoz, aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera para su bienestar y la de su familia. No se olvide, usted es único y precioso para Dios. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.